Buen día estudiantes, bienvenidos a la última unidad del curso. En esta primera clase de la tercera unidad vamos a hablar de lo que es la genética de poblaciones. Bien, antes de empezar me gustaría analizar una de las oraciones propuesta por Dovchamsky en 1973, en donde él menciona que en la biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Esto es muy importante porque como biólogos tenemos que entender que todas las variaciones o toda la biodiversidad que podemos observar viene de un proceso de muchos años que se da a través de la evolución. Entonces, para poder entender cómo es que existe esta diversidad actualmente, tenemos que entender cómo es el proceso de evolución. Y el proceso de evolución se da a muchos niveles. Se va a dar a nivel micro, que es a nivel de genes, que es lo que hemos estudiado en la mayoría del curso, pero también se da a nivel macro, macromolecular. En este caso se da a nivel de especies y de poblaciones. Entonces, en este tema, en esta unidad lo que vamos a ver es justamente los procesos evolutivos a nivel un poco más macro. Ya entendimos todos los procesos a nivel micro evolutivo, cómo se dan las mutaciones a nivel de ADN, cómo se da la herencia. Entonces, ahora lo que nos interesa saber es cómo justamente a través de estas moléculas, a través del ADN o del ARN, podemos estudiar la ecología y la evolución en las diferentes especies en nuestro planeta. Entonces, vamos a iniciar tratando de definir a la genética de poblaciones. Bueno, inicialmente tenemos que decir que la genética de poblaciones surge una vez que se conocen las leyes de Mendel, una vez que se conocen cómo se da la herencia de los caracteres. Entonces, con este conocimiento previo, se define a la genética de poblaciones como una rama de la genética que estudia la variabilidad de la naturaleza mediante la descripción de los cambios en las frecuencias de los alelos. Esto se da a través del tiempo y del espacio. Respecto a un carácter en particular, así como las causas de esta variación. Esto quiere decir que los genetistas poblacionales lo que hacemos es estudiar algunas características genéticas de las poblaciones y con estas características vamos a tratar de entender cuál ha sido su dinámica poblacional y su evolución a través del tiempo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con características genéticas? En esta imagen podemos ver varios caracoles y podemos ver que hay una diversidad de fenotipos, de colores y quizás de estructuras. Entonces, inicialmente lo que podríamos hacer para poder estructurar a esta población es separar a los caracoles por colores, los grises, los rojos, los anaranjados. Y dentro de estos grupos podemos hacer otras clasificaciones, como por ejemplo en los grises, aquellos que tienen líneas, aquellos que no tienen líneas, aquellos que tienen líneas gruesas, líneas delgadas. Entonces, esta es una manera en la que a través del carácter, del color y de la forma podemos separar a la población y darle una estructura. Entonces, de alguna manera con este ejemplo les quiero mostrar cuál sería la finalidad de la genética de poblaciones. Justamente es estudiar estos patrones, identificarlos primero y después tratar de entender cómo es que se dio estos patrones. Cómo es posible que existan caracoles grises y caracoles anaranjados o rayados en una misma población de una especie. Entonces, esta es la finalidad de la genética de poblaciones. También antes de empezar con la historia acerca de cómo surge esta ciencia, tenemos que recordar los conceptos básicos que vimos al inicio del curso, como la definición de un gen, que es la unidad básica, tanto física como funcional, que se encuentra en el genoma. Y este es el que va a transmitir la información genética de generación en generación. ¿Qué es un alelo? Es una forma alterna de un gen. Recuerden que un gen puede tener grandes variaciones y a estas variaciones les vamos a llamar alelos. Locus, que es la posición fija en un cromosoma. Este puede ser un gen, recuerden que el gen sí tiene función, pero también puede ser una región del ADN que no tiene ninguna función, que no codifica para ninguna proteína. También tenemos los conceptos de genotipo y fenotipo, que el genotipo es la información contenida en los cromosomas. En la mayoría de los vertebrados se da de manera diploide, que quiere decir que para cada gen tenemos dos alelos. Y el fenotipo se refiere a la expresión del genotipo debido a la influencia del ambiente, que son todas las características morfológicas que vemos en un organismo. Y también tenemos los conceptos de recesivo y dominante, que esto se refiere a aquellas características que tienen un carácter recesivo, que quiere decir que la expresión de esa característica solamente se va a dar si el organismo está en homocigosis. Y un carácter dominante se va a dar de manera indistinta, ya sea en homocigosis o en heterocigosis. Bien. Entonces, a través de la genética de poblaciones podemos estudiar o podemos contestar diferentes preguntas. Una de las preguntas que podríamos contestar es cómo definir una población. Una población, podemos tener una especie que se distribuye a lo largo de un océano. No, pensemos en el Pacífico. A lo largo del Pacífico encontramos una especie que no necesariamente van a, todos los individuos van a tener las mismas características. Y esto es porque a lo largo del Pacífico va a haber condiciones ambientales diferentes. Entonces, definir una población justamente está dada por esa conjunción de caracteres que los hace, que los une como una población. Entonces, es muy probable que si esta especie se distribuye al norte del Pacífico, las condiciones que son más frías provoquen que los organismos que están en esta región sean diferentes genéticamente a los organismos que están en el trópico. Entonces, de esta manera, analizar el genoma nos permite identificar esas diferencias a nivel genético entre estas dos regiones y, por lo tanto, definir que en el norte se encuentra una población diferente a la del sur. Esto también nos da pie a contestar dónde acaba y dónde inicia una población. Ver los límites espaciales de las poblaciones a lo largo de la distribución de los organismos. También la genética nos permite definir a las especies. Cuando encontramos que un conjunto de organismos tiene un alto grado de diferenciación genética a otro grupo, es muy probable que estemos al pie de definir qué es una especie diferente. Obviamente se requieren diferentes análisis para poder definir una especie, pero podemos partir con el inicio de la diferenciación genética. También la genética de poblaciones justamente nos permite analizar poblaciones híbridas. Cuando nosotros encontramos dos poblaciones que son completamente diferentes a nivel genético, pero hay una región en donde se pueden estar traslapando y puede haber cierto flujo genético entre ellas, son zonas híbridas. Y esas zonas híbridas son un tanto difíciles de estudiar y a través de la genética de poblaciones podemos identificar cómo es la evolución y cuál es su dinámica. También por medio de la genética de poblaciones podemos estudiar otros temas, como son las estrategias reproductivas en las especies. A través de análisis de paternidad podemos ver cuáles son esas estrategias y si les han conferido éxito reproductivo o no. Selección sexual. Por ejemplo, algunas especies suelen estructurarse genéticamente y esto es debido a que tienen un comportamiento reproductivo muy marcado. Podemos también estudiar tasas de migración entre poblaciones. Lo que hacemos es tratar de modelar cuál es el flujo de genes entre dos o más poblaciones y por lo tanto poder estimar esas tasas de migración. Las tasas de especiación entre grupos. Cuando tenemos grupos de organismos altamente polimórficos que dan origen a muchas especies, también podemos calcular esas tasas de especiación. Y también podemos analizar la función de los ecosistemas y esto es a través de estudios complementarios como puede ser la metagenómica. Entonces, la genética de poblaciones nace inicialmente con las teorías propuestas por Darwin. Recordemos que él escribió un libro que se titula El origen de las especies en 1859 en donde menciona dos hipótesis principales. La primera es que las especies actuales descienden de antepasados comunes. ¿Qué quiere decir? Que un conjunto de organismos que comparten ciertas características es muy probable que converjan en el pasado a través de un ancestro en común que les dio origen a ese grupo de especies. Y la segunda hipótesis es la selección natural en donde él menciona que es la selección natural el principal mecanismo de la evolución de las especies. Sin embargo, en esta última hipótesis fue un tanto complicada o fue difícil que fuera aceptada ya que hasta ese momento no se entendía cómo era la herencia de los caracteres en las poblaciones. Entonces, no es hasta que aparece Mendel con sus leyes en donde explica justamente cómo es el mecanismo de herencia de los caracteres. Entonces, para entender la evolución por medio de la selección natural es necesario conocer cómo se dan estos mecanismos de herencia. Por lo tanto, podemos decir que para que ocurra la evolución por selección natural es necesario que los padres hereden las características a sus descendientes y estos sobrevivan para poder mantener esa herencia de caracteres. Entonces, aquí llegamos a un punto en donde no solamente por medio de la herencia es que se va a dar el proceso de la evolución debe de haber una fuente de variación genética. Si nosotros recordamos las clases pasadas, las primeras clases en genética yo les mencionaba que las principales fuentes de variación genética en el planeta era la recombinación genética en los organismos que se reproducen sexualmente y las mutaciones. Estos dos mecanismos se van a dar de diferentes formas en los organismos. Entonces, esta va a ser la fuente de la variación genética de tal manera que la selección natural puede echar mano de esta variación genética para justamente darles esas características de aptitud a los organismos. ¿Qué pasaría si todos los organismos fuéramos iguales? Si todos genéticamente tuviéramos el mismo genoma. Lo que ocurriría es que si existe una catástrofe o un evento que atente con la sobrevivencia de los organismos, pues todos moriríamos. Y esto es porque todos somos exactamente iguales y el evento catastrófico actuaría de la misma manera para todos. Entonces, es muy importante la variación genética porque justamente esta variación permite que si una parte de la población muere sobrevive a otra parte gracias a esa variación. Bien, entonces, el objetivo de la genética justamente es entender cómo se dan estos patrones genéticos en las poblaciones y tratar de explicar a qué se debe la distribución actual, por ejemplo, de las poblaciones. Entonces, por un lado tenemos la teoría evolutiva de Darwin en donde menciona que los caracteres hereditarios que aumentan el éxito reproductivo van a ser los más comunes en la población. Esto quiere decir que nosotros podemos tener diferentes caracteres en una población, pero aquellos caracteres que permitan a los organismos reproducirse y heredar esas características van a ser los caracteres más aptos en la población y por lo tanto van a ser esos caracteres los más abundantes en la población. Por su parte, la genética mendeliana nos dice que justamente los caracteres van a ser controlados por los genes y que cada gen puede tener un abanico de posibilidades, que es esta variación de la que hablamos, y pueden producir diferentes caracteres. Entonces, si se dan cuenta, las dos teorías se unen justamente para poder explicar el mecanismo de la selección natural que va a provocar evolución en las especies y en todos los organismos del planeta. Entonces, podemos decir que Mendel le dio un respiro o fue el salvavidas de la teoría de Darwin sobre la selección natural. Entonces, afortunadamente para Darwin sabemos actualmente que la reproducción sexual aumenta la variación genética. Por lo tanto, la selección natural siempre va a tener de dónde elegir aquellos genes aptos para que sobrevivan en la naturaleza. Entonces, a través de las teorías de Darwin y las leyes de Mendel, se marca el inicio de la genética moderna, de la genética de poblaciones moderna, la cual ha tomado un largo y tortoso camino a través de los años. Actualmente tenemos nuevas tecnologías que nos permiten estudiar a las poblaciones de manera más precisa. Bien, entonces, ahora que entendemos cómo surgió la genética de poblaciones, es importante que nos detengamos a analizar si los genéticos poblacionales podemos estudiar todo el genoma de los organismos o qué parte del genoma podemos estudiar. Entonces, a partir de este momento vamos a hablar solamente de organismos eucariotas. En esta unidad, todo lo que hagamos referencias va a ser principalmente a todos los organismos que tengan células eucariotas. Entonces, inicialmente, para los genetistas poblacionales es importante entender cómo se encuentra estructurado el ADN en estas células eucariotas. ¿Cuál es la función? Si todo el genoma tiene alguna función, produce proteínas o no. Y también nos interesa saber cómo son las tasas mutacionales. Recuerden que las mutaciones aparecen azarosamente de manera indistinta en el genoma. Sin embargo, esas mutaciones van a prevalecer o van a desaparecer de acuerdo en qué región del genoma se encuentren. No es lo mismo las mutaciones que aparecen en los genes que producen proteínas a aquellas regiones del ADN que no tienen ninguna función. Entonces, las tasas mutacionales van a ser totalmente diferentes. A los genetistas poblacionales nos interesa entender esta diferencia porque es a partir de ahí donde vamos a decidir qué parte del genoma vamos a estudiar. Entonces, estas son preguntas muy importantes antes de seguir a una... Bien, ahora, vamos a hablar de otra teoría que surgió justamente una vez que se creó la genética de poblaciones como ciencia. Y esta teoría se llama teoría neutralista de la evolución molecular. En 1968, Moto Kimura estableció que la mayoría de los cambios evolutivos a nivel molecular, que no son más que las mutaciones, van a ser causados por deriva genética al azar. ¿Qué significa deriva genética al azar? Que todas estas variaciones genéticas que aparecen en los individuos van a aparecer y desaparecer de manera sabrosa. Que no existe ningún mecanismo que dirija esa aparición o desaparición de variación genética. Y esto es porque recordemos que en la mayoría de los organismos, por lo menos en los vertebrados, casi el 96% de nuestro genoma no tiene una función aparente. Por lo tanto, las mutaciones, las tasas de mutaciones en estas regiones van a ser muy diferentes a aquellas regiones que sí codifican para algo, que son en los genes. Entonces, él mencionaba que estas mutaciones no afectaban la sobrevivencia de los organismos. Quiere decir que eran mutaciones selectivamente neutras, que no les conferían ninguna ventaja ni ninguna desventaja. Se le llama, de hecho, mutaciones deleterias. Y esto se da principalmente porque la mayoría de los cambios evolutivos o la mayoría de las mutaciones se van a dar en estas regiones del ADN que no tienen una función aparente. Entonces, a nivel molecular, la mayoría de los cambios evolutivos se van a dar por deriva genética. Al azar, van a ser de manera azarosa. Sin embargo, si nosotros analizamos lo que postula Darwin a través de la selección natural, notamos que puede haber una cierta contradicción entre la teoría de selección natural y la teoría neutralista de Motokimura. ¿Cómo resolvemos esta ambivalencia? Bien, nosotros tenemos que recordar que si bien los individuos tienen dos, dos, más bien, su genoma está estructurada de dos formas. Aquellos, aquel genoma que son genes que tienen una función y aquella región del genoma que no tiene una función. ¿Qué quiere decir? que la evolución se va a dar de dos maneras dado esta característica en el genoma. Se va a dar a través de selección natural en donde cualquier variación genética que aparezca en un organismo, en una población o en una especie, si éste le confiere una ventaja adaptativa al individuo, se va a heredar a través de la reproducción a las siguientes generaciones. pero si existe un alelo mutante o una característica nueva en un organismo en aquellas regiones que no codifican, pues esta característica nueva se va a difundir en la población o en la especie de manera azarosa. ¿Sí? En medio de esta aleatoriedad la mayoría de los alelos también se pueden perder de manera azarosa. ¿Saben? Entonces, tenemos que entender que las dos más bien las dos teorías son importantes en la genética de poblaciones para poder estudiar las poblaciones. Con esto terminamos este tema. Gracias.